Una cifra que supera los 3.000 exámenes PCR desde el comienzo del régimen de cuarentena e incluso en plena fase 2 del Plan Paso a Paso, han realizado los equipos de la Atención Primaria en Salud de Ancud. El testeo tendiente a detectar posibles casos de contagios por COVID-19 se acentuó a partir del pasado 21 de noviembre, cuando el Ministerio de Salud envió a confinamiento a la población urbana y rural de la comuna. Durante este periodo, el Departamento de Salud Municipal, más el apoyo de la Serenidad de Salud, desplegaron los medios en distintos sectores, aplicando exámenes gratuitos, manteniendo hasta el momento una baja positividad de casos. Ya llevamos más de 3.000 PCR realizados en toda la comuna. Esto es importante ya que, de alguna manera, tener este tipo de estrategia nos permite sacar una radiografía y ver el índice de positividad tan famoso que es que cuántos de estos exámenes que nosotros practicamos salen positivos. ¿Cuántos de cada 100 salen positivos? Y nosotros nos hemos mantenido, incluso desde el tema de la contingencia, bajamos de una positividad de 16 y después la bajamos a 10, después la tuvimos en 7, después la tuvimos en 4,6 y esta semana tenemos una positividad de 6,6, manteniéndonos dentro del promedio de las positividades en la provincia. Sin embargo, esto recordemos que es importante analizarlo junto con algunos otros indicadores que realmente nos dan una evaluación integral de la situación de la comuna. Hasta el día de ayer teníamos 82 casos, tuvimos 12 casos nuevos y 5 altas. Ahora también es importante considerar que esto puede que esté bien ligado a esta cantidad de altas. Finalmente hemos tenido muchos casos y así debemos de comprenderlo de esa manera. Días que tengamos muchos casos, también va a haber días que tengamos esa misma cantidad de altas, por eso esto es variable. En términos concretos nos hemos mantenido dentro del promedio entre 60, 70 y 80 casos durante las últimas dos semanas. Importante, ya que esto no solamente es producto de haber pasado a la fase 2. De hecho, una de las primeras alzas fue justo entrando a esa fase 2 y que recién veníamos saliendo de la cuarentena. O sea, las acciones que todavía nosotros manteníamos bajo una cuarentena repercutieron en la semana pasada que nos hemos mantenido todavía en un buen número de casos. Miguel Romo señaló que los equipos móviles continuarán realizando nuevos exámenes gratuitos en la población con el fin de pesquisar posibles casos activos y con ello cortar el contagio de la enfermedad viral en la comunidad local.